Hola chicas, bienvenidos. Bienvenidas a su casa, a su canal, en el espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a nuestros aposentos. Es 9 de mayo y pues así comienza el día de las madres, bueno, previva. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Son las 11 y media y pues las veo al despertar. Buen día chicas, así despierta uno después de dormir, de bañarse con él y secarse el cabello y todo, pero aún así, vean, ni modo, soy humana como cualquier mortal. O díganme quién amanece peinada o peinado. Pero bueno, son las 10 y media, me desperté a las 9, ya saben la costumbre. Y pues me puse a editarles unos TikToks que subí a mis shorts para que cuando estén en sus ratos de ociosidad o quieran pasar un rato divertido, vayan a verlos para las que no tienen TikToks. Y pues aquí está mi sari. Y pues me voy a hacer, voy a hacer el desayuno, chicas, porque aquí no hay quien nos haga el desayuno. Porque mi sari está chiquita todavía, ya que sepa hacer unos bobitos revueltos, pues ya, me los hará. Pero pues mientras, aquí andamos. Mi Dani, pues está en la casa de mi abuelita, porque saben que ella vive allá. Y pues le tocó ir a la escuela, pero ya me felicitó. En cuanto se despertó, me mandó mensaje. Y pues bueno, hoy vamos a pasarla bien. Y el propósito es no hacer corajes con gente burda. Pero bueno, ahorita las veo, chicas, vamos a hacer el desayuno. Ya tengo una surpresa. Uy, espero que la pasen muy bien. Pues aquí seguimos. Uy, espero que la pasen muy bien. Uy, espero que la pasen muy bien. Tres cucharadas. Un vaso de agua. Tres cucharadas de avena, pero se tuvo que haber puesto a remojar una hora antes de beberlo. Yo como hoy no tuvo clases, mi hija, pues no me lo hice desde temprano. Entonces, y después de tres cucharadas de avena, lleva una de estas al ras. Para que no se te acabe. Y todo se va a la licuadora. Ya que esté todo ahí, pues a licuar. Y ya que se licúe, lo voy a dejar reposar unos 15 minutos. Y ya me lo tomo. Para que, pues cuando desayune, esto ayuda a reducir el apetito y a disminuir los triglicéridos. Y a muchas otras cosas más. A saciar el estómago y entonces como menos. Dejen, licuó y regreso. Ah, y si pueden agregarle media manzana. Es muy importante también. Aquí está. Dejenla, la voy y se la aplico. Nosotros compramos de esta. Y cuando hay dinero, pues compramos de la cucha. Le aplico la mitad de la manzana. Y la otra mitad. Se la doy a mi amor. Mi amor, ten. Come. Me voy a licuar. Listo, ya quedó. Y esta, pues se va a lavar. ¿Te acordás? Sí, sí. Y yo. Pues ya lo dejaré reposar un rato. Y voy a empezar a hacer mi desayuno. El huevo con salchicha. Ay, la luz de la... ¿Cómo se dice? De lado. Pica, 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 pica. Ustedes que suelen desayunar. Pues yo ahorita esta vez, porque no quedó avisado de ayer, pues estoy haciendo el huevo con salchicha. Pero, pues a ver, al rato que se me ocurre hacer de comer. Ahí tengo papas y tengo chayotes. Entonces estaba pensando en hacer un puré de papa, pero no sé con qué. Yo creo que con unas pechugas. Y unos pepinos, porque hoy no tengo ganas de cocinar algo. Ay, tardado, laborioso. Y aparte ahí tengo sopa, entonces pues sí. Como guarniciones voy a hacer el puré de papa y pepinos. Ah, porque estoy en modo fit. Tengo que bajar. Me propuse bajar mínimo unos 15 kilos de aquí a diciembre, chicas. Porque, pues ya, es por salud, es por salud. Lo necesito. Bajarle un tantito a la comedera. Y más que nada me estoy absteniendo de tomar refresco, de comer chocolates, dulces, de comer golosinas. También llevo dos semanas sin consumir azúcar. No estoy tomando café. Bien, deje el chocolate y el café porque tengo un quiste en el lado derecho del ovario. Entonces quiero a ver si se puede desaparecer solo. Que según esto leí que salen en el periodo de ovulación. Y que pues que solo desaparecen. Pero ya tengo con él desde que, bueno, de hecho me lo vieron. Me lo vio la doctora que me operó cuando me hicieron la apéndice. Ella fue la que me dijo, oye, tienes un quiste. Ya está siendo tratado. Y ya le dije, no, pues no. Y ya me dijo, bueno, pues entonces tienes que ir al ginecólogo. Para que te revisen y todo. Pero pues acá con este marido que tengo. Pues no había podido ir al ginecólogo. Hasta que encontré un paquete y te dije, ya a mí misma me tengo que cuidar. Porque si no me cuido hoy, ¿yo quién? Bueno, entonces hasta dos años después y con un mes de esta cirugía. Ah, no, me operaron en enero. El 25 de enero de hace dos años. Del 2021. Entonces, ya dije, no, estamos en mayo. No en abril. En abril fue cuando me hice los estudios. Dije, no, pues ya es justo necesario que vaya a hacerme mis estudios. Entonces me puse a borrar una lana. Mi mamá también me dio. Y pues este también cooperó con una parte. Porque no me dio todo el dinero. Ya saben que la tacañez no se le da. Aparte que, con eso de que está muy endeudado. Pues no le puedo exigir mucho. Como debería. Pero bueno. El caso es que ya me fui a hacerme mis estudios. Y sí me vieron mi quiste y todo. Me mandaron apenas los resultados. Y sí, está como de tres centímetros. Pero vi que alimentos ayudan a controlar. Las hormonas. Y espero que se disminuya. Por eso estoy dejando de consumirlas. Pues a ver si en seis meses. Que es mi revisión. A ver si en seis meses ya sale que ya no lo tengo. Que yo espero que sí. Pero si no. Pues no tengo que ahorrar. Para darme mis estudios. Que me mandaron a hacerme tres estudios de perfil hormonal. De diferentes tipos. Y una biometría hemótica. Entonces. Imagínense nada más. En cada estudio sale carita. Porque son de laboratorio. Y no los pueden hacer en el hospital. Donde estamos supuestamente afiliados. Por parte de él. En el Issste no los hacen. Entonces imagínense. ¡Uy no! Estaba pensando el otro día. Que cuando era madre soltera. Estaba sana. O sea. No estaba enferma. No me hubo bien operado nunca de nada. Y nada más me junté. Y ya como que mi salud. Ha ido en declive. Cada vez peor. Pero bueno. Me desperté a las nueve. Y me decidí esperar. Estaba editándoles unas shorts. Les digo que les compartí en el canal de YouTube. Bueno. Se los voy a estar compartiendo diario. Como a las ocho de la noche. Para que los vean. Ya cuando estén como que un poquito más. Descansadas y liberadas de sus deberes. Y pues. Me esperé. A que mi salita despertara. Para poder venir a desayunar. Porque dije. Tan temprano. No quiero venir a hacer cortes con él. Porque hoy. De un humor. Que no hombre. Ustedes ya lo verán más adelante. A ver si. Se exhibe solo. Y pues. Mientras está. Lo de. El huevo. Vamos a batir. Los huevos. Valdas y las redundancia. Vamos a batirlos. Para que ahorita. Que estén bien duraditas las salchichas. A mi me gusta el huevo. Con las salchichas bien doradas. Porque cuando no está bien dorada. A mi no. Como que no me gusta mucho el huevo así. Crudo. Y a él así le gusta. Medio sancor. Entonces. Primero voy a hacer el huevito. Para hacer ahí. Para mí. Y luego. Luego hago el huevo. Para él. Acabo que está allá afuera. Ocupado. Y todavía se tiene que bañar. Entonces. Yo no llevo. Por esa parte. Ay. Es que se mueve. El teléfono. Vean. Ya se volvió abajo. Como tiene un punt socket. Pues es lo que hace que se vaya para atrás. Las estoy grabando con mi teléfono. El chiquito. Porque el grandote lo tengo allá en la mesa. Para que no sospeche de que estoy haciendo el vlog. Que así le digo. Uy. Se molesta. Por mostrarle. Que me da del hogar. A pegar la carrera. No. Disculpen la. La visión que les doy. Así es. Ahorita que. No fueron a la escuela. Pues así es. Miren. Y miren este. Lo lavo diario. Vean cómo está. Ayer se me ocurrió lavar un mueble. Que tengo. Ay perdonen. Se fueron para abajo. Ayer me tocó lavar un mueble. Que tengo como de a la cena. Y todo se me ensució este. El mandil. Imagínense cómo estaba el mueble. Todo lleno de cochambre. Este lo tengo aquí en la cocina. Y es de plástico. Y pues esos se llenan rapidísimo. De cochinada. Ni buenos días ni nada. Así son todos los días chicas. Y esto es diario eh. Cortita vas a querer este. Agua simple. Y yo haciendo el desayuno. Ay se ve bien oscuro. No me gusta chicas. Voy a seguir grabando con el otro teléfono. No es que como está acostumbrado. Ver el otro teléfono. Que es con el que grabo. Por eso no se ha dado cuenta. Que con este es con el que estoy grabando. Pero bueno. Déjenme cambiar de la parte. Así no las ve. ¿Cuántas tortillas vas a querer lijado? Buenos días. Dice que nada más ha sido la mañana. Dejen que venga el día. Porque hoy vamos a. Mi Sarita dice que me tiene una sorpresa. Y no me ha dado mi abrazo. Del día de las madres. Me lo dio en la noche. Pero ahorita me lo va a volver a dar. Porque dice que me tiene una sorpresita. Vamos a ver qué sorpresita me va a dar. Y ya ustedes lo verán. Pero bueno. Vamos a apurarnos para desayunar. Aquí está mi Sarita. Tengo ese desastre ahí atrás. Porque tengo vasitos de leche. Hasta voy a hacer un café frío. Hoy sí voy a tomar café. O leche frío. Porque hace mucho calor. Y tengo un pedacito de pan. Que ayer. Después de tres semanas. Que no había comido pan. Hasta apenas ayer. Pequé y me comí un pan. Y dejé la mitad. Entonces me voy a tomar mi café con leche. Y ya me quedó un pedacito. Entonces me lo voy a terminar mi pan. Este. Y tengo papel de estraza. Que guardo para cuando hago pechugas. Ponerlas a escurrir ahí. Y también para cuando. Hago alguna cosa frita. No para mí. Ni para mi pequeña. Pero a él sí le gustan las cosas fritas. Entonces. Pues ahí lo pongo a escurrir. Pero bueno. Mi pequeñita me quiere dar algo. Vamos a pasarla para acá. Para que. A ver. Pequenía ven acá. ¿Qué pasó? ¿Mandé usted? Muy chiquita. Vean que regalo. Me va a dar. Un bonito collar. Muchas gracias. Mi amor. Y que mucho. Ay disculpen el tiradero que ven. Pero pues. Así son las mañanas. No me estamos de casa. Ya saben. Hay que hacer tiradero para recoger tiradero. Y pues vamos a ver que me regaló mi bebé. Ay qué bonito. Vean. Es un bonito collar. Este bonito collar. Que dice mamá. Y pues. Hoy que me ponga chula. Hasta que me bañe. Este. Me lo voy a poner. Lo voy a estrenar. Y también una pulserita azul que me había dado. No me bebió mucha. Recuerden. Más vale la intención. La intención es lo que cuenta. Esta es la pulsera que me regaló. Enseñales ahora. Es esa pulsera. Y dice. Y ahí en el círculo azul dice. ¿Qué dice? Mamá. Hola de mamá. Dice mom. También. Dice mom. Pues bueno. Vamos a desayunar chicas. Mis pulseritas. Llévanmelas a mi tocado. Y pues venganse para acá de nuevo. Que las ando pasando. Es que si no se me queman las tortillas chicas. Y luego. Ahora vamos a comer. Ya volvemos. Bueno. Vamos a atender la cama chicas. Ya terminamos de desayunar. Nos quedamos viendo un rato videos de YouTube. Y pues vamos a. Empezar a atender la cama. Porque si no se nos va el día. Ya son las doce. Ya se fue el patrón a trabajar. Afortunadamente. Y pues. Dejenlas acomodo. Para que no se caigan. Porque hoy. Listo. Ahí estamos. El día está como me siento de flojera. Fíjense que es raro en mi que me de flojera. Pero. Cuando está nublado. Y así hasta me dan ganas de salir. Mejor dan ganas de pasarla en casa. En mi caso con mi pequeña. Viendo películas. Jugando. Juegos de mesa. Hasta eso tiene juegos de mesa. Que me gusta jugar con ella. Porque afortunadamente. No le dejaron tarea. Milagro. Yo creo que por eso amaneció nublado. Con la muestra que tienen. No este. Esta vez no les dejó tarea. Porque esa maestra. Es de dejarles un buen. Hasta parece que lo que no hacen. En el salón. Y se los manda. Para que lo hagan en la taja. Con sus mamás. Fíjense que entre todas las vocaciones. Que cubrimos. Enfermera. Personal de limpieza. Nos agrega el de. Cuidadoras. Nos agrega parte del de maestra. Imagínense. Luego trabajos que les dejan. Tenemos que andar investigando. Y para que es. Y como. Y esto. Y el otro. Y aquello. O sea. Ven si es una idea chicas. Como nos saturan el trabajo. Déjenme. Voy a poner la lavadora. Porque. Se me olvidó. Espérenme. Ya hace mucho calor. Vean mis pelos. Nada más. Disculpen. Pero pues ni modo. Así es esto de ser ama de casa. Uno se termina de arreglar. Ya hasta que termina todo el quehacer. Pero bueno. Voy a. Ahora lavar los trastes. Y seguimos en la. Fodonguez total. ¿Por qué? Pues estamos aquí. Apurándonos. Y nos vamos a bañar en un ratín. Te voy a ayudar. ¿Qué? ¿Qué es primero? Ay. Me acuerdo. Te voy a atender la ropa. A mí no me gustan las mocas. O sea nadie. No, 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 no. Voy para allá. Voy del otro lado. Ay, qué tigra de oro. Ay, qué tigra de oro. Pero bueno. Por el tigra de oro. Ya terminamos, chicas. De tender la ropa. Ahora mi mamá va a lavar los trastes. Y yo, pues, pues, yo, este, voy a dibujar. Sí. Mientras ella termina. Y vamos a escuchar poquita música. Sí, chicas. Tengo un trastería, así es que voy a lavar los trastes. Las voy a acomodar aquí. No, más bien las acomodo acá. Y ya me verán ahí, lavando los trastes, chicas. Voy a poner a... O ser papá. Perro. Ay, chicas. Nos terminamos de bañar. Me dio una manita de Miau rápida. Todavía no se me seca bien el cabello, por eso todavía no me lo cepillo. Aparte, para evitar la caída, no es recomendable cepillarte el cabello teniéndolo mojado. Me hice este bonito maquillaje en azul. Todavía falta maquillarme lo demás del rostro. Primero, primero está la tripa porque ya nos chilla. Ahí está mi Sarita. Disculpen. La ropa sucia. Y es que está lloviendo, chicas. Nos retrasó la lluvia. Íbamos a ir por el mandado y empezó a llover. Entonces, no ha parado. No ha parado. Por eso dije, no, pues ya mejor de una vez nos bañamos. Y comemos. Y pues ya no fuimos por el mandado. Tenía salchichas. Y este... Vean toda la ropa. Y se oye chipichipi, ¿eh? Este... Tengo salchichas. Las voy a hacer con limón y pico de gallo. Y una sopa que tengo. Y voy a hacer... Tengo unas papas. Voy a hacer puré de papa. Y pues eso vamos a comer. Porque también el patrón, pues dice, hay que hacer todo. Hay que terminarnos todo antes de que compremos alguna otra cosa. Entonces, pues el único problema va a ser que no tenemos leche para la cena. Y que vamos a cenar. Esa es la cuestión. Y pues bueno. Entonces, déjenme. Sigo cocinando. Y este... Así son mis días de la madre, chicas. Por lo general, no salimos a ningún lado. No me llevan a ningún lado. Este... Luego con mis hijas me acuerdo que salíamos a la plaza. Nos íbamos a comer. Hacían un festival. Pero eso era antes del COVID. Nada más llegó el COVID y... Uf. Todo falció. Entonces, como que ya... Ya no hacen los festivales ahí en la plaza. Tenemos una plaza muy cerca de aquí. Entonces, en esa es la que íbamos. Pero pues no, ahora ya no. Entonces, este... Mientras voy a... Servir la comida. Y... Yo para eso ocupo este. Para servir la... La comida grasosa. Estamos viendo... Stranger Things. Son una serie de Netflix. Y pues... Cómo nos divertimos, ¿verdad? Cómo nos aburrimos. Hermosas, ya terminamos de comer. Y estamos viendo Fuga de Reinas. En Netflix. La sobremesa. Vamos a ver esa película. Y... Y... Ahorita nos vemos otra vez. Sí. Buen provecho. Espero que la estén pasando bien. Aquí ya son las 6 y 10. Se fue el día bien rápido. De las dos que de... Terminé de lavar los trastes. Tender las camas tarde y todo. Me tomé mi tiempo y ya es bien tarde. Pero bueno, sigamos viendo. Ay, chicas. Terminamos de ver la película. Fuimos a la tienda. Y ya son las 8 y media, chicas. Ya vamos a cenar otra vez. Estamos viendo un video de Fede Vigegani. Vigegani. Algo así como se diga. Vigegani. Vigegani. Ah, eso. Y pues vamos a cenar. Y pues me puse esmalte en mis uñitas. Porque me las voy a pintar en un rato. Pero síganme en Instagram. Allá en mi Instagram de Kika esmalte. Guión bajo esmaltoadicta. Bueno, Kika espacio esmaltoadicta. Ahí les comparto fotos. Guión bajo. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales. Aquí en el video también en pantalla. Pero bueno. Entonces ahorita las vemos.